Ya estamos de vuelta en este espacio de noticias, hoy vamos a hablar de arte con Esmeralda Celedón, ella es artista y también estás participando Esmeralda en una exposición colectiva Zafra Dermis que se inaugura esta noche en la Fundación Carol Roland. Así es Mariana, ¿qué tal? Buenos días, buenos días para todo el auditorio, muchas gracias. El día de hoy a las 7 de la noche vamos a estar inaugurando, estamos muy contentos y venimos por acá para invitarlos a todos, que nos conozcan, es una exposición de verdad muy variada, muy rica, van a encontrarse muy entretenidos y estamos felices. Oye, me decías que este esfuerzo nació justo de la comunidad de dibujo con modelo que hacen en el Centro Querétano de la Imagen, a ver, cuéntame un poquito más, ustedes son un grupo que se reúne para hacer dibujo o pintura de cuerpo humano, figura humana. Es correcto Mariana, es todos los sábados de 2 de la tarde a 6, bueno tenemos esta comunidad donde varios artistas, ilustradores, está abierto a todo el público, incluso personas que gustan de ir y disfrutan del dibujo. Bueno, vamos por allá y contamos con dos modelos, estamos trabajando con un modelo femenino y uno masculino y bueno desarrollamos diferentes poses, toda esta sesión está dirigida por Carlos Balcázar, él es el director de este espacio y bueno de este taller es que salen estas obras que estamos presentando acá en Zafra Dermis. Oye, que en tu caso tú sí estás enfocada a trabajo artístico 100%. Así es, yo también estoy presentando, bueno en esta ocasión para esta exposición serían dos obras, dos de ellas, tenemos por ahí a mi armadura interior y también piel, cada uno de los artistas estamos presentando y dentro de ella van a encontrar dos de mis obras. ¿Cuál es el mayor reto para hacer figura humana? Me imagino, yo no soy artista, que es muy complejo, requiere mucha concentración, los trazos, la línea, en fin, platícanos un poquito más tu experiencia, tú que lo vives. Bueno, lo que se vive en el taller es muy padre, la verdad es que somos un grupo de personas, estamos acompañadas de una música instrumental, estamos buscando diferentes perspectivas, cada uno de nosotros tiene un punto de vista y cada uno tiene la posibilidad de trabajar un material. Entonces, como tal, tenemos esa posibilidad o esa libertad de desarrollar a nuestro criterio, a nuestro gusto, cada una de las partes del cuerpo humano y del material que disfrutamos. Oye, pues estos cuadros, ¿cuántas obras van a tener en exhibición? Aproximadamente 30 obras. Son 30 piezas que ustedes van a poder ver a partir de esta noche, obviamente Esmeralda los está invitando a que vayan a la inauguración, seguramente va a haber cortelito, el corte inaugural, para que la gente pueda ir a ver las piezas, que no sé si estarán a la venta. Sí, bueno, ya terminando el periodo que a partir del 7 de marzo estarán libres, si hay algún interesado también se puede adquirir, de hecho es lo padre que van a tener contacto con el artista, el artista les va a poder compartir su experiencia, procesos, materiales y después de esta fecha, listo. Se las van a poder llevar a la casita. Claro que sí. Bueno, estará en exhibición desde hoy en la noche hasta el 7 de marzo. 7 de marzo. Ok, ahí en Fundación Carol Roland que se encuentra sobre la calle Melchorocampo número 13, en Melchorocampo Norte, número 13, aquí en el centro. Pues Esmeralda, agradecerte que hayas venido, algo que tú quieras agregar, ¿por qué sí ir a ver Zafra Dermis a Fundación Carol Roland? Porque les va a mover sentimientos, les va a poner a pensar, va a generar crítica, vamos a pensar sobre la desnudez, vamos a poder hablar sobre nosotros y compartirlo con ustedes, vamos a generar muchos pensamientos, mucha crítica, mucha reflexión, está espectacular. Son obras 100% originales y creadas con mucho amor, con mucha creatividad, conocimiento y práctica. Pues ya nada más para cerrar, me gustaría que nos compartas por favor redes sociales, ¿cómo te seguimos a ti para ver tu trabajo? ¿Cómo seguimos al colectivo? Y bueno, obviamente Fundación Carol Roland también está en redes sociales. Claro que sí, pueden seguirme, bueno mi Instagram es esmesaledon-obra, ahí pueden encontrar la obra disponible. Dibujo con Modelo, que se realiza los días sábados, lo pueden buscar como dibujocommodelo.qro y ahí cualquier duda, mensajito. Ahí están a la orden. Pues muchas gracias por estar aquí con nosotros y compartir la invitación. ¡Gracias!